Música Estamos viendo la variedad LG 31.415 Una variedad de ciclo 400 muy precoz Sin decir que el 300 por ciclo de 400 Pero con un muy buen rendimiento Una variedad que se adapta sobre todo a las siembras más tardías En los ciclos 400 Consiguiendo muy buenos rendimientos Una variedad que tiene un peso específico muy alto Un grano muy vitrio Con muy buen tallo Una variedad que aguanta bien de pie En condiciones atmosféricas difíciles En cosechas tardías Consiguiendo muy buenos rendimientos En todo tipo de condiciones También es una variedad hidraneo Que se adapta bien a condiciones de estrés hídrico En aquellas parcelas que sufre o más Que podemos sufrir por riesgos de riega más espaciados También en condiciones de más calor Es una variedad que se comporta bien En estas tierras más difíciles Consiguiendo muy buenos resultados Con humedades bajas Y con rendimientos altos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!